¡Vamos a dibujar superpersonitas! A ver qué tiene preparado el juego para nosotros hoy. Dejadme muchos likes, ya sabéis que me encantan. ¡Y suscribiros a mi canal! ¿Qué es esto? ¿Eso parece bacon ensaladita? Pues tiene que ser un huevo frito. ¡Sí! ¿Alguien tiene un poquito de pan para azúcar? ¡Oh! Y esto es un pajarillo que le falta el picos. ¡Sí! ¡Un reloj de arena! Este reloj de arena le falta el cristalillo, parece, ¿no? 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 ¿Por qué es que está roto por aquí? ¡No! ¡Tiene que ser el cristal! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¿Qué te pasa, chiquilla? Tiene un pepino en un ojo. Vamos a ponerle un pepino en el otro. Yo los pepinos me los como. Esta mujer está en el supermercado. Quiere coger un tetrabriz de leche. Pero, ¿dónde lo va a poner si no tiene carro? Solo tiene el manquito. Estoy intentando hacerle la cestita del carro. ¿Por qué no puedo? Si estoy recibiendo aquí las líneas. Más pequeñas, más grandes. Entonces, ¿cómo quieren que hagamos el carro? Es que a veces quieren una cosa perfecta. Y a mí no me sale tan perfecto. No hay manera, no hay manera. Chicos, voy a tener que pedir la primera pista de hoy. A ver, a ver qué me dice. Ah, vale, por aquí. Ya está. Venga, ya tiene la chiquilla su leche. Un bombero no puede, no puede tirar el agua si no tiene la manguera. Ahora sí, ahora sí que se había roto. No, 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 no. ¿En serio me hacen poner el cable de la bomba? Ay, ay, bueno, más. Pero no, que no estalle. Toma ya. Un refresco. Ponemos el vasito. Que si no se caerá todo. El hombre lobo necesita la luna. Una luna llena. Aquí hay un paisaje con un arco iris y un castillo. ¿Qué tenemos que hacer? No sé, yo lo veo muy completo este paisaje. A ver si es el camino. No, no, no. Porque el camino está escondidito por aquí. ¿El sol? No, yo qué sé. Algo en la puerta. Una princesa. La princesa del castillo tampoco es. ¿Qué puede ser? Chicos, chicos, decídme en comentarios qué creéis que es. A ver si lo hay antes que yo. Yo estoy aquí pensando, pensando. ¿Qué puede ser? Una gran muralla. La gran muralla del castillo tampoco. Piensa, Melita, piensa. Un dragón, un dragón feroz. No, tampoco es un dragón. Pues no sé, chico. Voy a tener que pedir otra vez la pista. No. No me lo puedo creer. Era un cuadro porque no caía antes. Una hamburguesita. Le falta el pan de arriba. Yummy, yummy. Qué rica. Una chica. Debe ser una chica boxeadora. Porque parece que esté en un ring, ¿no? Le he querido poner aquí. Ah, vale, vale. Es la chica que saca lo de los rounds. Vale, round 5. Oh, este hombre necesita ver. Uf, pobrecito. Le entró agua. Una montaña rusa. Aquí hay dos chicos que se lo están pasando muy bien. Pero no se lo van a pasar tan bien si no arreglamos esta vía. Vamos a hacer un gran lubing. Toma ya. Ahora sí. Oe, 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 oe. Villar. ¿Os gusta jugar al villar? Aquí falta un agujerito. Toma. Hemos conseguido meter la bola roja. Un cartero. ¿Dónde va a poner la carta? ¿Dónde va a poner la carta? Pues en el buzón. Vamos a ver si consigo crear aquí un buzón chuli para que pueda poner la carta. Toma. Ya he puesto la carta. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué respiras así? ¿Tienes miedo de algo? Uy, uy, uy. ¿Qué pondrá en esa carta? Solo él lo sabe. Una foca. Le falta el colmillo. Ay, ay. ¿Por qué no puedo dibujar el colmillo? Más grande, más pequeño. Vamos a ver si conseguimos la medida exacta. Esta, esta, esta. Ya la tenemos. Esta mujer que va a pasear el perro. Le falta la correa. Ahora. Anda, el perro ahora se ha puesto serio. ¡Súper man! Sin capa no haces nada. O super rayo. No sé quién es. ¿Esta qué le pasa? Esta chica tiene una balanza y debe ser algo por la balanza. A ver si tenemos que ponerle peso aquí. No, tampoco aquí, tampoco. Pues yo que sé. Sí, yo la veo muy completita. Esta balanza. Y a la chica también. Un sombrerito, algo en la cabeza. Tampoco. Chicos, ¿sabéis qué puede ser? Se me están acabando las ideas. La chica se mira la balanza con una boquilla así que se la va de medio lado. Tampoco me da pistas esto, ¿eh? No sé, chicos. No sé qué puede ser. Vamos a pedir una pista. Vamos, pista. ¡Ah, claro! Es la mujer la que representa la justicia. ¿Por qué no había caído? Una espada. Esta debe ser la espada de Excalibur. Sí, le he puesto la roca. A ver quién es el guapo que consigue sacar la espada de aquí. Una máquina de escribir. Le faltan las teclas. A ver si consigo hacerlas bien y que me las pille. Sí, ha sido fácil. Muy bien. Toma. Ya te podemos escribir aquí una carta de amor. Una niña. ¡Ay, qué le pasa a la niña! Una comba para saltar. Una cuerda. No, no es la cuerda. ¿Qué le pasa? Ah, chicos. Aquí arriba no me había fijado. Están las cuerdas para el columpio. Toma, toma. ¡Ondo, onda, onda, onda! ¡Qué bien te lo pasas, chiquillas! Esto tiene pinta de un tosillo de pizza. Toma. ¡Ay, qué buena! ¡Qué rica con el queso así fundido! ¡Qué hambre me está entrando! Esto, esto es la base para poner la bola del mundo. ¿Vamos? Vamos, la bolita del mundo, ¿no? Pues debe ser algo por aquí. No, yo diría que esto es de la bola del mundo. ¿No creéis, chicos? Chicos, ya me estáis dando like. Venga, venga, like, like. Quien no haya dado un like antes que lo de ahora. Muy bien, así me gusta. Muchos likes. Y yo que no consigo hacer la bola del mundo. A lo mejor es otra cosa, pero... No sé, no sé, chicos. ¡Pista, pista, pista! ¡Ah, veis cómo sí! Yo tenía razón. ¿En qué país vivís vosotros? Decídmelo en comentarios. Aquí hay un hombre que está muy delgado. Es que los pantalones están muy grandes. A ver si vamos a hacerlo el hombre más grande. ¡Ah, chicos! Aquí tenemos que ponerle un cinturón. ¡Cinturón! ¡Sí, ya está! ¡A la medida! Toma, así ya no sale caen los pantalones. Un gatito triste llorando porque le falta su comida. ¡Miau, miau! ¡Qué rica, eh! Un conejillo que también quiere comer. Los conejos que comen son a Oriar. ¡Muy bien! Este hombre es un deportista y quiere levantar este peso. Vamos a completar la máquina del gimnasio para que pueda levantarlo. Espérate, espérate, chico. ¡Ya está! ¡Toma, toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Un barbero peluquero! Tiene unas tijeras en la mano, un pein en el otro y el chico con mucho pelo que quiere cortárselo. ¡Mmm! Pues, ¿qué pasa? ¿Que le faltan los ojos? ¿Le faltan los ojos del barbero para ver? Porque como lo haga sin ver, la vamos a liar parda. No. Le ponemos algo al niño a la cabeza. Tampoco. ¿Qué, chicos? Entonces, ojos, ojos, ojos. Toma, gafas, lo que sea. La cabeza. No, tampoco. Al niño, la cabeza. Yo qué sé. Voy probando cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Así con la bata, claro! Para que no se ensucie de pelo. ¡Oh! ¡Un tigre muy feroz! ¿Qué piensas? ¿Que te vas a escapar? ¡No te vas a escapar! ¡Jejeje! ¡Un vikingo! Esto es un juego de esos de conseguir las moneditas. Toma, toma, toma. Muy bien. ¡Money, money! El hombre este. ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué tienes que ponerle? ¿Una roca? ¡Ah, no, era una bola del mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedes, que no puedes! ¡Aguanta, aguanta! Un niño con un lego, parece. Y le vamos a construir una casita para su muñequita. A ver, ¿no es una casita? ¡Sí! ¡Mira qué contento que está! ¡Un regalito! Al regalito este le falta el lacito. Muy bien. ¡Ay, mira! El gatito curioso jugando con el lacito. Pobre hombre. Está limpiando las ventanas. Pero tiene que sujetarse bien para no caerse. Vamos a hacerle algo aquí. Una plataforma o alguna cosita para que pueda sentarse. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, chico! ¡Nos pies a la mujer, eh! ¡Qué susto que se ha pegado ella! ¡Una momia! Vamos a taparla. Vamos a taparla que se conserve mejor. Ya está. Una momia egipcia. ¡Oh, aquí! La pareja perfecta. La niña y parece su papushi. Vamos a ponerle una faldita al papushi a ver si así es esto. ¡Sí! ¡Qué bonos! Ya pueden hacer el ballet juntitos. Una cantante. ¿Qué le falta al cantante? Un micro. Espero que cantes mejor que yo. ¡Y ya! Una casita y un niño que se está haciendo pis en los calzoncillos. Vamos a ayudarle a que suba al lavabo que está al piso de arriba. Toma. Le hemos hecho una escalera. Y ya la tenemos ahí leyendo y haciendo sus cositas. ¡Ay! Este parece un caramelito. Está triste. A ver si le ponemos esta parte. Ya está contento. Toma, toma. ¡Ay, qué coco! Una alivélula. Las alivélulas, si no recuerdo mal, tienen más alitas. A ver, a ver si... Mira cómo vuela. ¡Fli, fli, fli, fli! Este chico está enamorado de la chica, pero le ha salido mal la jugada. Aquí falta algo. Faltan unas flores. ¡Sí! Ahora sí. Este chico está muy enfadado porque quiere sombras. No le gusta el sol. ¡Ala, ala, ala! Este chico es un vampiro. Ya decía yo que estaba como muy azul. ¡Una bicicleta! Falta la rueda. Esta era muy fácil. El tarzán, tarzán, tarzán. Con su diana. ¿Qué te pasa, chiquilla? Te falta una tienda de campaña. Un tipi. Muy bien. Ya está. Se acaba ahí durmiendo con los pies afuera. Un policía preocupado. Le falta la porra. Toma la porra. Se ha vuelto malo malvado de repente. O muy serio, por lo menos. El rey. El rey no puede leer sin su pergamino. Toma. ¿Qué pasa? ¿Qué has puesto? Piénsatelo dos veces antes de leerlo. Esto parece una diana. Vamos a ver si podemos dibujar aquí algo para completar. La diana está por lo menos lo que quiera. Creo que es. No, de momento no lo estamos consiguiendo. No, no, no. Por aquí fuera tampoco. Y si le ponemos la línea del medio. Debe ser la línea del medio, ¿no, chicos? No la hago recta. No la hago bien. La he hecho. Ahora sí que la he hecho. Ha conseguido. Una estatua. Esto parece una estatua maya o mexicana. Decidme en comentarios si sabéis qué tipo de estatua es. Pero yo diría que aquí abajo tenemos que dibujar otra cabecita de estas tan bonitas. ¡Sí! Guay, 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 guay. Una mujer que está haciendo un caldo. ¿Le falta la olla con el caldo? ¡Sí! ¡Ay, qué hambre que me ha entrado súper personitas! Me voy a ver si Mamushi me ha preparado a mí algún potaje de estos. Y lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Que me hayáis dejado todos likes. Que os hayáis suscrito a mi canal. Y nos vemos en el próximo. ¿Sabéis que os quiero? ¿Sabéis que me encanta enviaros besos y lavetazos? ¡Yup!